Muy buenas y bienvenidos al show de Okume número 141 Hoy es jueves 3 de enero de 2019 Antes de empezar con el show de hoy me gustaría recordaros que el show de Okume está disponible en Oceonews TV en Youtube y en Twitch en formato vídeo y en formato podcast en Oceonews Podcast en Youtube, en Spreaker, en Spotify, en SoundCloud, en Amazon Alexa y próximamente en Google Podcast También podéis colaborar con nuestro canal de televisión haciendo Patreons en Oceonews En el Patreon de Oceonews Una vez ya repasado todo esto, dicho todo esto hoy vas a tener un show de Okume muy muy tranquilo ya que nos vamos a ir a un lugar tranquilo Así que ya estamos listos para empezar pues empecemos Bienvenidos a comentar el show Bienvenidos a comentar el show El show de Okume El show El show Pues bienvenidos al show de Okume Yo soy Mister Okume y podéis seguirme en mis redes sociales como MRUKUME en todas ellas o también podéis seguir las redes sociales del canal como Somos Oceonews Mañana viernes día 4 de enero Hoy yo sigo con el diciembre todavía no me he recuperado de la fiesta Vamos a tener a las 8 de la tarde en Oceonews Extra la segunda parte de Virgin Galactic esta serie de documentales especiales que estamos trayendo en Oceonews Extra y a las 9 de la noche aquí en Oceonews TV un nuevo show el show número 142 una vez repasado cuáles son los estrenos importantes de mañana de Oceonews vamos a empezar y vamos a ir al cine sí porque nos vamos al cine a ver unos cuantos minutillos de una película que se estrena próximamente que se llama Un lugar tranquilo una de las películas posiblemente más silenciosas y perturbadoras que he visto al menos según estos avances que os traemos hoy aquí en el show de Kume un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscribiros. Y activar la campanita. Y activar la campanita. estén felices. Adiós. 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 Adiós.